Recordá que no todos los colados son iguales. Otros colados solo tienen 25% de fruta. Los colados Gerber tienen hasta 100% más de fruta que otros colados y el balance adecuado para tu bebé. Elegí a los expertos en nutrición. Elegí Gerber. La leche materna es el mejor alimento para el lactante.